Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión hablaremos acerca de Word y aprenderemos sobre cómo cambiar el idioma dentro de esta aplicación por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Si por algún motivo en especial estás necesitando cambiar el idioma de la versión de Word que tienes instalado en tu ordenador déjame decirte que has llegado al video correcto y es que aquí en este video en particular te voy a explicar paso a paso cómo cambiar el idioma de uno de los editores de documentos más utilizados en Windows y es que déjame decirte que existen muchas personas que dicen que no hace falta ser un experto en informática para llevar a cabo esta acción asimismo el procedimiento que debe realizarse para cambiar el idioma en Word es casi el mismo que en todas sus versiones y es que déjame decirte que en nuestro canal hemos hablado en muchísimas ocasiones acerca de la nube ofimática de Office y es que en nuestro canal hemos hablado en muchas ocasiones acerca de la nube ofimática de Microsoft la cual tiene programas como Word, PowerPoint, Excel, etc. por lo que si quieres conocer un poco sobre alguno de estos programas te invito a que visites nuestro canal ya que tenemos mucho contenido sobre este pero bien, ¿cómo podemos cambiar el idioma dentro de la aplicación de Word? para esto simplemente te vas a dirigir a Word y una vez acá dentro de la página principal o la interfaz principal te vienes en la parte inferior izquierda donde dice opciones ahora simplemente vas a dirigirte al apartado izquierdo y seleccionar el que dice idioma como puedes ver en la parte superior te aparecen los distintos idiomas que tienes para seleccionar y seguro te estarás preguntando ¿cómo agrego nuevos idiomas? para esto simplemente te vienes en la parte inferior donde dice instalar idiomas para mostrar adicionales en Office le das allí y automáticamente te va a aparecer una lista de idiomas en este caso voy a seleccionar inglés ahora le doy en instalar y automáticamente me va a redirigir a dicha página simplemente le das en descargar y esperas a que se instale cuando se instale simplemente lo ejecutas y automáticamente comenzará a instalar dicho paquete de idioma dentro de toda la nube ofimática de Office dentro de toda la nube de Office aunque también déjame decirte que existe otra forma que es añadiendo un nuevo idioma dentro de tu ordenador para esto simplemente te vienes en la parte inferior izquierda en el apartado de configuraciones y acá vas a buscar donde dice hora e idioma ahora vas a seleccionar donde dice idioma en la parte izquierda y vas a seleccionar donde dice agregar idioma acá adentro vas a seleccionar el idioma que quieras poner que en este caso voy a elegir inglés y le doy donde dice siguiente luego en instalar y automáticamente comenzará con la instalación de dicho idioma ya lo único que queda es cerrar y volver a abrir la aplicación de Word y vas a poder seleccionar tu idioma sin ningún tipo de problema cabe destacar que estos idiomas se instalan para cualquier aplicación de Office como por ejemplo Excel, PowerPoint, etc. por lo que simplemente vas a dirigirte a sus configuraciones y cambiar el idioma sin ningún tipo de problema ¿y tú? ¿pudiste cambiar el idioma dentro de esta aplicación? si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós